Bueno, amigos y amigas, hay amigas, buenos días, pues, así es, me llega, ya se está desenvolviendo, me llega, así es, bueno, entonces ustedes, ni más ni menos, el día de ahora pues nos encontramos en la habitación de una doñita, de que todos los suscriptores pues le han agarrado muchísimo precio, muchísimo cariño, es más, pues, le han apoyado económicamente porque ella ha sabido ganarse, pues, con su humildad y su carisma, pues, el cariño de todos ustedes como suscriptores que ven acá al canal de Quechilero, y pues, ni más ni menos, hoy nos encontramos en casa de Doña Rosa, así es de que, amigos, sean todos bienvenidos a casita de Doña Rosa, y desde ya, pues, muy buenos días para todos, vaya que estamos a una hora, chiqui, ¿qué horas son? Las seis. La seis va, muchachos, sinceramente, la hora se va rapidito, vamos a ver si les podemos mostrar la hora, muchachos, este, miren, las cinco y cincuenta y nueve, yo creo que sí se vio, entonces, patojas, miren, si, miren, el grupo que me tocó ahora, ah, como tres nada tres mujeres, tres mujeres y un camino, tres mujeres y un camino, hay cuatro, bueno, vámosle, vámosle, chicas, así de que, amigos, oigan la alarma, doña, usted grabó su gallo, va, no, es la alarma, ahora me levanto, ahí vamos a ver, bueno, entonces, así de que, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, doña Rosa, con permiso, jajá, miren, doña Rosa, adónde, doña Rosa, buenos días, buenos días, doña Rosita, ¿qué tal, cómo amaneció? Bien, gracias, que bueno usted, ahí sí que, ya, son las seis de la mañana, doña Rosa, de qué rato se está despierta, o la venimos a despertar, pues, bien, más o menos, digo, es que ustedes madrugan, también, va, sí, sí, por caminar, sí, también, va, sí, pues, pues, fíjese, doña Rosa, que el día de ahora, pues, venimos a visitarla, y, pues, queremos, pues, darle a conocer ahí a las personas, va, que realmente, cuál es su rutina diaria, así de que, pues, por lo visto, ya empezó acá, va, empezando, va, doña Rosa, empezando, y qué más tiene que hacer el día de ahora, doña Rosa, ¿qué es lo que hace usted? Ahorita, pues, haciendo, va, lo que, la mesa, y después voy a ir a lavar mis trastes, y barrer aquí, ajá, barrer. Ah, sí, porque usted trabaja también, va. Sí, hacerle el desayuno a mi hermana, dijo. ¿Y a qué hora se entra a trabajar? Pues, a las siete. A las siete, o sea, que, ya a las siete, usted se va para la escuela. Sí. Ajá. ¿Y en la escuela de baño, doña Rosa? Sí, ahí en la escuela trabaja. Haciendo limpieza, va, sí. Gracias a Dios, hay trabajito, doña Rosa. Sí. Me llega, porque no le arruga la frente al trabajo. No, y por ahí también tiene que trabajar usted. Pues, los niños también van. Por los niños, tiene que ir a tratar de moverse, ¿no? Porque si no, pues, ¿cómo le va a caer el dinero, doña Rosa? Exacto. Doña Rosa, por cierto, ¿cuánto tiempo lleva trabajando usted ahí en la escuela? Pues, del año que pasó, dice. Trabajé como tres meses. ¿Tres meses trabajó? No, todavía trabajé ahí, ¿no? Todavía. Ajá, sí, porque... Después de que pasó lo con... Ajá. Ajá. Sí, como... Este, sí, ahí estaba uno, pero como se salieron, nos avisaron, más que todo me avisaron a mí, pues. Sí, pues. Ajá, y cuando terminó, igual terminó. Ay, mío, mejor mismo otro trabajo. Ya ahorita, como empezó otra vez de nuevo en el estudio, dijo, empecé yo de nuevo otra vez. Ay, o sea que... Bueno, de que sí ha tenido trabajo, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, hombre. Yo creo que hay mujeres a veces donde dice que no hay trabajo, no hacen ni por buscar, no hacen nada. Y yo me admiro a doña Rosa, que realmente ella sí. Ajá, sí, lo que pasa es que doña Rosa también ya tiene un ratito de que su esposo, pues, también va a doña Rosa, partió. Sí. Y pues imagínense de que dicen que el hombre es el pilar del hogar. Y pues, por cierto, yo lo veo de esta forma de que tal vez algunos tienen razón, ¿va? Sí. Pero viéndolo bien, pues, las mujeres también son luchadoras, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos a doña Rosa, de que a pesar de todo, pues, ella sigue luchando por sus dos hijos. Sí. Y pues, miren, aquí sigue adelante, ¿va? ¿Y qué vos? Si no es así, yo creo que yo no estuviera trabajando. Sí, ahorita, miren, pues, ahorita tengo malita a mi nena, pero gracias a Dios ahí, poco a poco ahí me estoy... ¿Está mala? Sí, la nena chiquita. ¿Y ahora qué le pasó a la nena? Pues, tenía diarrea y no se le quitaba, vieron usted que ella estaba bien gordita, pero ahorita se me adelgazó mucho porque como mucha diarrea. Ajá, y como saber, por mucho fuego que ella tiene en el estómago, le brotó granitos en la boca. Sí, fue mucha infección. Mucha infección, va. Por el mucho calor, va. Ajá, y qué granito le brotó en la boca y ella ya no podía tragar. Y ella lloraba, que no podía tragar. Ajá. Ajá, ¿y cómo ha estado haciendo? ¿Usted pidió algún anticipo, prestó, o cómo? Pues, yo voy a pedir así, fia, allá condena, doctora, allá arriba. Sí, pues. Ajá, y gracias a Dios que ella sí me dio y yo le dije que poco a poco lo iba a ir apagando. Pero, gracias a Dios me dio un remedio que es para el fuego. Ajá, ajá. Sí, pues. Y ahorita ya mi nena pudo tragar el día de ayer, ya pudo tragar sus comiditas. No que ni podía tragar su atón, ni su comidita. Ay, no, es que son las callitas que tenía. No podía, ella lloraba. Y eso es cosa de que uno no sabe, va. Sí, la verdad que sí. Porque imagínense de que. Y lo bueno también es que la niña también ya está grande y dice que siente, va. Imagínense un bebé. Ajá. Un bebé ni siquiera, o sea, puede decir que lo que tiene, llora, 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 pero no. Sí, porque eso mismo pasa ahora con lo de mi nena y que a veces él se hace, va, y nosotros decimos, ¿qué es lo que tendrá? O sea, uno adivinando, va, pero ya grandecito, pues ellos ya pueden decir que lo que les pasa, va. Sí. Ay, doña Rosa, pero ni modo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, amigos, miren, si alguien quiere echarle la mano acá a doña Rosa, pues a través del grupo de Zoe Chapin, pues lo puede hacer. Ya que también, pues, ella es una madre luchadora, va, y miren. O también a través de qué chileo. También ya están los números, va. Porque ya están los números ahí para las personas de que quieran apoyar, ¿verdad? O quieren, este, donar algo, va. Sí. Alguna donación, pues, ya están. Ahí, pues, se le tienen más confianza. Ajá. Sí, usted. Sí, la verdad que sí. Entonces, el día de ahora, pues, doña Rosa, nosotros venimos, va, por lo que ya le contamos. Sí, ahorita voy a... Y, pues, vamos a... Vamos a la obra ahí con doña... Este, vamos a colaborar aquí con doña Rosa, a usted. Sí, así es. Para que ella termine luego y... Porque tiene trabajo, ¿verdad? Sí, tiene que salir a trabajar. Así es de que, miren, pues... Doña Rosa, no hay doña ropa. Doña ropa. Yo voy a... A donde es Coba le voy a ir a barrer el patio. Me llega. Ja, ja. Yo no voy a recoger los trastos. Bye. Así es de que entre la Chiqui y la Wendy, pues, van a barrer ahí al patio. Y miren, doña Rosa, pues, ahí está allá. Y, pues, Wendy por acá, pues, ha empezado, ¿verdad? Como que es lo primordial de que ese... Sí, aquí sí... Ah, ya me caí. ¿Usted te caía, no? No. Lo que pasa es que ya empieza a llover desde las ocho de la mañana, ¿verdad? A la vez, ahí no hay nada. No, hombre, es una broma, Wendy. No se vaya a enojar. Una broma. Bueno, entonces, miren, amigos. Amanecimos muy bromistas. Amanecimos en casa, doña Rosa, ¿verdad? Amanecimos, ¿no? Bien, porque ahí no... Madrugamos. ¿Está oscurito todavía, pues? Ay, sí. Vaya es amanecer aquí. Va, siempre disculpen, ven, que comenten los suscriptores, que yo soy algo machito. Algo, algo bombín. Bueno, entonces, miren, doña Rosita, pues, por acá anda allá. Así es de que... Esta es su rutina diaria, doña Rosa. Así es. Pues, bueno. Así es de que... Me llega, doña Rosa. Ahí sí que es una mujer emprendedora, amigos. Y, pues, doña Sandra, por allá anda, miren. Solo que casi no se mira, porque está un poco oscurito todavía. Pero, doña Rosa, siempre disculpe por venirla... No tenga pena, no tenga pena. A visitar la buena mañana a usted. Créame que... Ya he levantado, que como tengo que ir a hacer mi trabajo también. ¿También va usted? Ay, Dios. No, no voy a trabajar, no tengo para un pan para mis hijas, ¿verdad? Sí, pues. Y ellos, como son chiquitos, siempre piden. Sí, pues. Doña Rosa, pero ya hasta el mes hay cancelación de... Sí, hasta el mes. Ja, cuesta usted. Cuesta, pues. Y si ustedes en Jarana, ya está... Vida una vez solo para la tiendecita, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces, así de que... Por acá, miren. Este, las chicas están ya en lo que es la limpieza del patio. Así de que, amigos, muchas gracias ahí por vernos. Ya saben, pues, si alguien quisiera apoyar acá a doña Rosa, pues, igual lo puede hacer. Que el día de ahora, pues, miren. Sí, ibanse. Compartan. Ajá. Que le den like, pues, miren, les un besito, pues, para que le den like y se suscriban. Muchachos, ya casi vamos a hacer 21 mil. Sí. La verdad que sí, ustedes. Yo no duermo a veces, muchachos. No, yo a veces, o sea, pienso, va, de que a ver, ¿qué pasará? A ver, ¿qué pasa? O, ¿qué nos darán? Así es. O nos van a dar por toda la cara. Sí. Bueno, entonces, vamos a continuar.